Hay una zona del país donde desde hace 17 días la picadura de un mosquito preocupa mucho más. Es asustado porque imagínense esa enfermedad, está aquí nomás en Sarumilla, Aguas Verdes. Es la expectativa desde Guaquillas en la provincia del Oro. Y es que están a solo pasos de Perú y a menos de 300 kilómetros de una de las ciudades que hace alrededor de tres semanas fue declarada bajo alerta sanitaria tras el brote de contagios de dengue en ese país. Nos referimos a Piura en Perú, aunque la emergencia se extendió a otras siete provincias de ese país. Está fuerte por acá el dengue. Está fuerte, ¿no? ¿Por qué parte es? Sarumilla, Tumbes, Piura. Acá no se ha escuchado. Sí, sí hay acá, pero ya muy poco ya. Estamos en Aguas Verdes y pese a que el temor se extiende hasta sus vecinos ecuatorianos en Guaquillas, desde el Ministerio de Salud nos explican que a diario ellos monitorean cómo avanzan los contagios en ese país. Lo que han identificado es que más que de lado Guaquillas en el Oro con lindante con Tumbes, es Macará, en Loja, la zona de Ecuador con mayor amenaza. El problema lo tienen es por el otro lado del Perú, que es por Piura, que con Macará es un espejo. En base a esa información que la manejamos, nosotros tenemos siempre, por ejemplo, la expectativa de estar pendiente de que no avance y cómo los casos se van presentando. Y es que en lo que va del 2018 se reportan ya en Piura, Perú, 267 casos probables de dengue. El año pasado en total fueron 48 mil y hubo 41 fallecidos en esa región. En Guaquillas, Ecuador, se han registrado sólo 14 casos de dengue, todos sin signos de alarma. Contagios de chikungunya hay dos y zika cero. Entonces lo que queda del lado ecuatoriano es prevención. Sí, hace unos 15 días pasaron fumigando por aquí. Sí, sí, aquí en Guaquillas se están haciendo eso. Aunque recuerdan que desde el 2016 no se fumiga la zanja que separa los dos países. Más que todo, como no están limpiando también los gobiernos. El Ministerio de Salud tiene programado realizarlo, pero para ello espera la colaboración de Perú. Este martes está prevista una nueva reunión binacional, pues estamos apenas marzo y el pico de la enfermedad generalmente se da en mayo. De este lado de la frontera la tarea es seguir con las medidas preventivas y ser simple espectadores de cómo avanzan los contagios en el vecino país. Diana Monroy, 24 horas.